Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Bueno, lo primero de todo, agradeceros que estamos cerca ya de los 1.900 suscriptores, gracias por el apoyo, y vamos a ver reglas Sylvaneth que nos traen aquí en Community, que son reglas de lealtad, y la verdad que son muy interesantes. Tienen ahí sus matices que hay que tener en cuenta, y que el rival va a tener que también tener en cuenta, por lo tanto va a tener que conocer al ejército para enfrentarse, sobre todo por el tema de esos Teleports. Lo que nos viene todo es tema Teleport. Entonces, bueno, tenemos aquí los Awakened Wildwood estos, pero, aparte de esto, tenemos también otra cosa adicional. Lo dice, pues, Places of Power. Después de que los territorios, esto es muy importante, y vamos a ver también los matices. Después de que se determinen los territorios, de que elijamos un lado u otro, pero antes de que se coloquen los elementos de terreno, de facción, cuidado también, es para no poner nuestro bosque ni que el rival ponga su elemento de terreno, dice, puedes escoger hasta tres elementos de terreno en el campo de batalla que estén completamente fuera del territorio enemigo. Es decir, que estén o en la zona neutral o que estén en nuestro territorio. Y las zonas neutrales, ojo, que muchas veces son un campo de 24 pulgadas de ancho, o sea, entre un lado y otro, o sea, bueno, o 22, y bastante, o sea, todo lo largo. Entonces, ahí realmente podemos coger bastantes, o sea, puede haber bastante donde elegir. O sea, importante. Entonces, cogemos tres elementos de terreno que estén en el campo de batalla completamente fuera del territorio enemigo, y esos territorios se consideran que tienen la regla Overgrown. Es decir, son elementos de terreno Overgrown. Entonces, es importante lo de Overgrown porque, de hecho, nos va a hacer referencia casi todo el tiempo a este tipo de elementos, junto con los árboles. Nos dice también que al inicio de tu fase de héroe te puedes curar una herida asignada a cada unidad silva-nez amiga que esté completamente a nueve de un elemento de terreno Overgrown o de un bosque, un Awaken Wildwood. Entonces, recordad estas dos cosas. Bosque y elemento de terreno con regla Overgrown que hayamos puesto, que hayamos escogido más bien. Pues si estamos completamente a nueve, nuestras unidades se curan una herida. Y recordad que pone curar, nada de levantar miniaturas. Pone curar. Y luego, pues eso, que elegimos tres. Bien, eso por una parte. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen porque elegimos, aparte de curar, a ver qué más tenemos. Esto sería para la fase de héroe y esto es para, bueno, antes, para prepartida y fase de héroe. Y esto sería para la fase de movimiento. Walk the Hidden Path. Es decir, caminar las sendas ocultas que yo ya lo había antes y creo que más o menos está igual. No sé si cambia a lo mejor el alcance. Nos dice que una vez por turno, al final de tu fase de movimiento, puedes coger una unidad silvaned amiga que esté completamente a nueve de un terreno Overgrown o un bosque Wildwood. Si lo hace, de hecho pone Friendly Awaken Wildwood. Yo entiendo que lo de Friendly, lo de Amigo, entiendo que lo ponen para que, si hay un bosque de estos estándar o neutral, que no nos contaría, sino que son los que ponemos nosotros. Y nos dice que si lo hacemos, pues quitamos esa unidad que estaba completamente a nueve de ese elemento de terreno o del bosque, estaba completamente a nueve, lo retiramos del campo de batalla y lo ponemos de nuevo a nueve de cualquier unidad enemiga, completamente a nueve de un terreno con la regla Overgrown o de un bosque. Y ese elemento de terreno o ese bosque tiene que estar a más de tres de las unidades enemigas. No lo he leído directamente porque creo que puede crear algo de confusión, pero para hacer esto, lo que os decía, nuestra unidad, además nos dice al final de la fase de movimiento, con lo cual podemos mover y estar, o sea, acercarnos y ponernos, que antes no se podía, antes teníamos que elegir, hacer este movimiento, mover, ahora nos permite mover, estamos completamente a nueve del bosque, nos retiramos y desplegamos de nuevo esta unidad, recordad, una vez por turno, una unidad, con esta unidad y la desplegamos a nueve completamente de un elemento de terreno que esté a más de tres de cualquier unidad enemiga, es decir, los enemigos, por eso os decía que es importante, si el enemigo quiere evitar que podamos ponerle unidades cerca, pues se va a poner a menos de tres de estos elementos de terreno con Overgrown o va a pisar incluso los bosques de ellos, de bosques silvanes, o sea, va a poner encima o a tres, a menos de tres, para que no podamos hacer este teleport. Ahora entiendo que como podemos tener esos elementos de terreno cerca del enemigo, lo que estamos haciendo es retener al enemigo, obligarlo a estar ahí encima y que no pueda irse por ahí como quiera, de acuerdo, que tener esta dificultad adicional. Entonces es muy importante esta regla de que lo sepan tanto uno como otro, sobre todo el silvanes para no estar poniendo unidades a nueve el rival cuando ese elemento de terreno o ese bosque está bloqueado, así decirlo, para hacer esta regla. Así que tened cuidado con eso. Y luego, Strike and Fade. Esto me parece una regla también muy muy buena. No hay que ir una vez por turno en tu fase de combate. Inmediatamente después de que una unidad silvanes haya combatido y esté completamente a nueve de un elemento de terreno con Overgrown o de un bosque, puedes quitar o sea, quitar el campo de batalla de esa unidad y ponerla de nuevo completamente a nueve también de un elemento de terreno con Overgrown o de un bosque que a su vez ese bosque, bueno, a nueve el enemigo obviamente y que ese bosque esté a más de tres de cualquier unidad enemiga. Así que lo mismo, si el enemigo está pisando un elemento de terreno de estos de Overgrown o un bosque, no podemos hacer el teleport ahí. Creo que es un poco como una regla de contención, bueno, tenemos hasta aquí. Creo que es un poco la regla de contención porque si escogemos tres elementos de terreno podemos ya tener un buen control más el bosque, tenemos que ver qué reglas hay porque a lo mejor podemos convertir otros elementos en una magia o así que podamos o alguna habilidad que podamos o que no, que podamos convertir algún elemento en terreno Overgrown que casi seguro que la va a haber y a su vez seguramente sigue habiendo la regla de invocar bosques por lo tanto podemos estar invocando bosques elementos de terreno con Overgrown y eso va a hacer que el rival realmente tenga que tener mucho cuidado donde se posiciona porque si no cubre esto, no tapa estas zonas pues a lo mejor tiene un problema y a su vez el enemigo también va a tener o sea, va a querer estar puntuando haciendo sus objetivos sus tácticas, etcétera y con esto lo que hacemos es obligarlo a que realmente se posicione a lo mejor en sitios donde él a lo mejor no quiere pero con eso puede evitar que estemos yendo hacia adelante y también importante lo que comentaba antes de que hay en algunos mapas que lo que es el terreno donde podríamos los elementos de terreno que podemos escoger son es decir, estarían fuera del territorio enemigo y estarían en nuestro campo es decir, de la mitad hacia nosotros bueno, en eso estamos un poco más limitados si el rival viene a por nosotros pues también tenemos la opción de reposicionar unidades desde un lado a otro por ejemplo del flanco derecho al izquierdo y recordad que luego a la hora de salir se sale a 9 si el elemento de terreno tiene esa regla podemos aprovechar esas pulgadas para acercarnos es decir, un elemento de terreno que salimos a 9 de ellos a 9 del rival ya tenemos que estar pero luego a 9 más pues bueno, eso da es decir, es bastante más grande de lo que parece como el elemento de terreno además no es un punto pues entonces fijaos que eso abarca bastante entonces pues bueno creo que está bastante bien las reglas es decir, estas reglas que vemos aquí están bastante bien veremos el resto de reglas con las que se combina y artefactos objetos y todo eso pero por ahora esto pinta bastante bien así que nada podéis dejar eso si estáis de acuerdo o no si os parece que las reglas no son buenas o malas o lo que sea lo podéis dejar en los comentarios como siempre y ya sabéis que las leeré y os contestaré así que nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima hasta la próxima